La abdominoplastia es una técnica que nos permite mejorar por completo el aspecto estético de la barriga. A través de esta técnica conseguimos un abdomen plano, terso y, si es necesario, arreglar los defectos de la musculatura de los rectos abdominales. Esta intervención está dirigida no solo a los pacientes que han perdido mucho peso y que no consiguen quitar los últimos acúmulos de grasa de la barriga, sino también, por ejemplo, a las mujeres que después de un embarazo han perdido elasticidad de la piel y tono muscular. Esta intervención no suele ser muy dolorosa, la recuperación es bastante rápida. En la fase postoperatoria el paciente tendrá que llevar una faja durante un par de semanitas. Lo que más cuesta es la torsión de busto y ponerse en posición completamente recta durante los primeros dos días. De todas formas, ya a las dos semanas de la intervención, a los 15 días, el paciente puede volver completamente a su vida normal.